Cristóbal Adán Urriola de Arraiján Cabecera, ellos enfrentan un problema de aguas servidas, esto dentro de una de las cámaras de los tanques sépticos que prácticamente ha colapsado, provocando malos soledores, también algunos síntomas entre los estudiantes como dolor de cabezas y náuseas. Esto ha motivado entonces tanto a la comunidad educativa del Colegio Cristóbal Adán Urriola a tomar una decisión, no dar clases hasta tener el resultado del informe del Ministerio de Salud, que a esta hora de la tarde se encuentra haciendo algunas inspecciones en el colegio con respecto a esta problemática que tiene el plantel, además de otros temas que tienen como la falta de sillas, también no tienen fuentes de agua y además prácticamente todos los baños están clausurados porque están en reparación. Nosotros conversamos con los padres de familia que entonces están pidiéndole a los estudiantes que el lunes lleguen al colegio para informarle los resultados de estas inspecciones que está realizando por lo menos este viernes el Ministerio de Salud. También conversamos con los docentes, escuchemos. Hoy Dios mediante se van a hacer inspecciones, aquí tengo la carta del director médico Luis Martínez, donde él se comprometió en venir y hacer las inspecciones pertinentes en el caso y se decide. No nos dio seguridad que viene hoy, pero tal vez hoy, entre hoy y el lunes. Su camarógrafo ha podido grabar escenas donde un tanque o cámara de infección del área de drenaje se encuentran destapados, lo que evidencia que esos olores nauseabundos en gran medida salen de allí. Desconocemos por qué ha estado en ese estado de cosas. Otro elemento que estamos esperando los funcionarios del Ministerio de Salud, para que luego de una evaluación técnica nos indiquen si es viable para la vida humana estar en esas condiciones aquí. Durante la tarde de ayer, precisamente cuando una empresa que patrocina la escuela hizo algunos arreglos superficiales en cuanto al desvío de estas tuberías y también la clausura de los baños donde supuestamente emanaban estos olores, pero los padres de familia y los docentes acudieron a revisar y nuevamente se encontraron con esta cámara que está abierta, que no tiene tapa y que ellos presuntamente señalan. De allí es donde emanan estos olores que prácticamente se sienten en todo el plantel, cuya matrícula es de aproximadamente 2.000 estudiantes. Ellos están pidiendo entonces al Ministerio de Educación que actúe y que se hagan las reparaciones que se tienen que hacer sin esperar, por lo menos a una empresa que de buena fe, que patrocina al colegio, está haciendo algunas reparaciones. También hicieron el llamado alto con el tema de la falta de sillas también y de algunas salas. Un colegio que tiene aproximadamente 44 años de haberse construido y que tiene por falta de mantenimiento varios daños que están entonces progresivamente dándole algunas soluciones. Sin embargo, el tema de salud es algo lo que le preocupa primordialmente a toda la comunidad educativa. Entonces, recordarle a los estudiantes de la Escuela Cristóbal Adán de Urriola que el lunes acudan al colegio para que entonces se le informe cuál es la decisión que toma el Ministerio de Salud, porque tanto profesores como padres de familia están dejando esto en manos del Ministerio de Salud, que decida si está apto el colegio para que los estudiantes puedan recibir las clases.